Sí, el... Pero... Hemos vuelto Esta se la dedicamos a Jacob Te fastidia, te he quitado el teado Me muero al pensar que algún día este sueño Llegué hasta el fondo del suelo Y no recordemos nada de este tiempo Me muero por aquel soldadito de hielo Que aguanta de pie la batalla Con miedo temblando dispara Y no quiero despedirme de estos años Que no, no voy a dejarte de la mano Voy a robarle todo el tiempo que pueda el amor Despertarme y que estés a mi lado Y el sol pinte nuestra habitación Voy a robarle todo el tiempo que pueda el amor Y algún día poder explicarte el porqué de esta canción Me muero por aquel soldadito de hierro Que baila de pie la batalla Cansado con miedo y que no quiero despedirme de estos años Y no, no voy a dejarte de los años Y no, no voy a dejarte de la mano Voy a robarle todo el tiempo que pueda el amor Y algún día poder explicarte el porqué de esta canción Y nos podremos herir en la batalla Somos soldados que nos dan miedo las balas Y no, no voy a dejarte de la mano Y no, no voy a dejarte de los años Y hoy yo sea que no, no voy a dejarte de la mano Y no, no voy a dejarte de la manera Voy a robarle todo el tiempo que pueda el amor Y algún día poder explicarte el porqué de esta canción Oh, 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 oh.